Y la delegación de Puno que participó en estos últimos Juegos Tras Andinos realizados en Chile tuvo una participación bastante pobre. ¿A qué argumentan esto? ¿Cómo lo justifican? En el siguiente informe se enterarán. Una vez más la delegación de deportistas puneños que participó en los Juegos de la Juventud Tras Andina realizados recientemente en Chile regresó con las manos casi vacías y en los últimos lugares, hecho que ha provocado malestar en la población puneña que ha calificado de fracaso esta participación y responsabiliza a los dirigentes y entrenadores de esta actuación. Saúl Zulca, periodista de Foro TV que asistió a estos Juegos en calidad de enviado especial es un descarnado informe de los hechos de disciplina y pésima preparación que se exhibió en esta competición. El presidente del Consejo Deportivo Regional y jefe del IPD Puno justificó este fracaso en la falta de infraestructura y apoyo de las autoridades e instituciones. Bueno, en ese aspecto hay que ser reales y honestos. El IPD, a través del Consejo Regional del Deporte, ha cumplido un 95% en esta evaluación en hacer, en cumplir los entrenamientos, pago a entrenadores, entregar la mejor calidad de uniforme como el buzo, la indumentaria, con decirle que solamente faltaba entregarles a los deportistas la ropa interior y las zapatillas. Entonces hay una inversión fuerte que hace el IPD a través del Consejo Regional del Deporte, en este caso el ingeniero Arturo Guzmán Bolí. Hay esa situación, pero lamentablemente la preparación que se hace a través de los entrenadores ya escapa de nosotros porque ellos pierden los valores de respeto. Entonces en este caso las representaciones que han ido, por ejemplo en el básquet, como lo ha dicho en su último año, la mayoría, entonces yo les preguntaría a ellos y les diría si es su último año por lo menos llevarse un recuerdo y decir yo representé a Puno y al Perú dignamente y quedé en tal lugar y ahora me retiro dignamente y creo a los demás decir imiten esto y mejoren esto. Pero lamentablemente está faltando esa situación de valores en nuestros deportistas, solamente es el deporte y creo que tenemos que empezar a trabajar en esa modalidad. Y el caso de natación, por ejemplo, donde estuvo presente, es cierto, no tenemos escenarios, nos faltan muchos escenarios a nivel de la región de Puno. Son años que han estado abandonados. Lo cierto es que las estadísticas no favorecen a Puno ni en la disciplina de atletismo donde antes se lograba medallas y trofeos. Agradecimiento especial a nuestros amigos de Puno Foro TV por este reportaje que devela un poco la crisis del deporte en esta ciudad, teniendo en cuenta que se partió con muchos ánimos a los juegos trascendinos y lógicamente los resultados no fueron buenos. Hay que seguir preparándose, señores de Puno, para que en los próximos juegos no queden tan abajo en esa tabla general, por favor, porque lógicamente los deseos es que le vaya bien. Y los deseos es que Puno, que tiene muy buena cantera de fondistas, sea un lugar representativo del deporte perú. Claro, ahora también que se pongan a trabajar un poco con el tema de la infraestructura, que están carentes de ellas, las autoridades tienen que poner hincapié en este tema, pero de pronto tampoco sea una justificación total, porque al final de cuentas si hablamos de falta de infraestructura pues estaríamos hablando en general de todo nuestro país, que es lamentable, pero que así es, Mariano. Así es, no solamente es en Puno, sino también en otras regiones del Perú. No es una justificación, Puno. Pero entonces ahí es donde se ven frente a las adversidades que uno puede ser mejor y hay que tenerlo en cuenta.